Como Germán Velasco, de 34 años, fue identificado al conductor del velocípedo que perdió la vida en el percance vial ocurrido esta madrugada en la carretera que conduce de la Villa de San Carlos a San Gil. Como punto de referencia a la estación de servicio Transpidecuest, motociclista con su acompañante y un desplazamiento en este sentido, venían hacia el interior, hacia la ciudad, en este sector pierde el control de la motocicleta, cae ella el conductor y lastimosamente sufre un golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico severo, lo que le produce la muerte en el lugar de los hechos. Este hecho se suma a la tragedia vial que cobró la vida de cinco personas, entre ellas dos menores, tras un accidente de tránsito de un bus escalera que rodó un abismo en un tramo veredal del municipio de Sucre, en el sur de Santander. Él contaba con los papeles al día, y el tema del accidente, ya las causas, la investigación de las autoridades competentes, fallecieron cinco personas, todos bellezanos. Un comienzo de año trágico en las carreteras del departamento, con un saldo de cerca de 15 víctimas fatales y al menos medios de enterar de lesionados.